Cascabel Por la nieve voy en un trineo de verdad Cantando y riendo de felicidad Un lindo cascabel que la cola va a llevar Mi caballo está feliz por la Navidad Cascabel, cascabel, la 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 Es un día de alegría y de felicidad Hey, cascabel, cascabel, la 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 Es un día de alegría y de felicidad Hace un día o dos pensé ir a pasear Y un acompañante me vino a acompañar El caballo iba muy bien, la mala suerte apareció Y así tan de sorpresa el pobre resbaló Cascabel, cascabel, la 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 Es un día de alegría y de felicidad Hey, cascabel, cascabel, la 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 Es un día de alegría y de felicidad La tierra blanca está y la puedes disfrutar Salgan todos juntos esta noche a cantar Un caballo buscarás que ve los puede avanzar Ponlo al frente del trineo y se empieza a deslizar Cascabel, cascabel, la 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 Es un día de alegría y de felicidad Hey, cascabel, cascabel, la 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 Es un día de alegría y de felicidad ¡Gracias! ¡Gracias!